La idea es que de manera conjunta y coordinada el Centro del Transporte Sustentable, el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro Mexicano de Ocho Ambiental decidimos lanzar estos foros públicos, abiertos y transparentes para el tema de la nueva tecnología para la Ciudad de México que tiene una cantidad de implicaciones serias y relevantes desde el punto de vista del impacto ambiental, desde el punto de vista de su impacto económico desde la competitividad, desde la parte de la inclusión social, el tema de la movilidad, el transporte, etc. Y entonces nos parecía que era muy relevante que desde la sociedad civil convocáramos a los expertos, a los especialistas, a los académicos para que nos dieran luz, nos dieran una serie de ideas, de comentarios, de referencias, de recomendaciones de hacia dónde tendrían que ir los lineamientos efectivos y auténticos, diría yo, para efectos de que la nueva terminal cumpla con todos estos requerimientos y sea una terminal no sólo ambientalmente viable, sino más integralmente que tenga toda la sustentabilidad que una terminal de estas debería tener.